Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo y este es mi nuevo videillo Este video, no sé, es extraño y me he estado como un poquito de nervioso hacerlo Pero bueno, ya están leyendo el título, entonces ya saben de qué se trata el video Nunca creí que iba a ser un video así, de hecho nunca, bueno, no sé Pero desde que salí de armario, de closer, de closer, pues me pierdo mucho este video Y bueno, aquí les viene Obviamente lo hago porque ustedes me lo pierden un montón Y porque me puse a pensar y si realmente sí quiero ser muy transparente con ustedes Y ya que mi vida es como súper pública con ustedes Porque hasta saben que mi vecino me jode todo el tiempo Y saben que yo lo oigo Pues ustedes también deben saber como este aspecto de mi vida que es como que falta Igual muchas personas ya se dieron cuenta porque ya les debemos como lanzado muchísimas pistas Entonces pues ya hay que hacer pasar a la persona para que digamos como el boyfriend tag El tag de Norio Es un elefante Bueno, él sabe que va haciendo el video porque pues es la violación O sea, tampoco estoy a regalar así tan a la línea Es mentira, me difítate, el... Yo creo que el ruido Yo creo que lo pusieron ruido Ahora, ¿cómo está? ¿También ha preso? Casi blanco Claro, tan preso, queda súper bien Ahí, ahí va Ahí está, aquí aquí Era la persona a la que yo leí en mi video que era super importante, que había conocido como más o menos por mucho medio En ese momento somos como una relación de madurez, o sea no somos exactamente novios Entonces me hace como la relación de pobre estar y... Realmente no somos como novios generalmente, pero sí somos como el de nuestras vidas Es más que todo porque últimamente he estado muy ocupado entonces siento que sería un mal novio Le estaría dando como el tiempo que se merece y cosas así y demás cosas Pero bueno, somos como algo, lo más cercano a novios Aparte que había bajado mucho entonces, sí, es súper raro Sí, bueno, necesitamos como el ahí, como el super título Y bueno, ahora vamos a hacer este tag, ¿no? Escribimos algunas preguntas y algunas cosas que les queremos contar a ustedes No vamos a hacer el tag de tal como es Y con todas las preguntas del tuyo por el tag, creo que es para algún lado obvio Entonces vamos a decir más que sean necesarias y... ¿Cómo nos conocimos? La primera pregunta que creo que es así, es básica, por la que tenemos que comenzar es ¿Cómo nos conocimos? Una vez yo entré a mi Facebook, me dio una solicitud de amistad Y le daba Juan Pablo Entonces yo entré, antes de aceptarlo entré, miré sus fotos, te doy el cuento Y después lo acepté y le mandé un signito de interrogación Ahí nos conocimos, o sea, eso fue la vez que... Te voy a contar la historia bien... Mi versión, ¿no? Un día yo estaba en Facebook y eran como las 3 de la mañana Yo apenas me estaba como volviendo gay O sea, era como hetero Y yo estaba viendo las fotos de un niño que más o menos me gustaba O sea, como que me parecía bonita Y en las fotos de ese niño... Eh... Eh... Le dicen... ¿Quién es? Yo no sabía eso ¿Cómo sí? Tú no sabías, yo te lo he contado ¿De quién? Ahí está el reclamo en el video De este niño que se llamaba como Juan Ah, ok, ya, 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 ya Entonces... Entonces yo estaba viendo las fotos de ese niño Y en esa época estaban de moda como los... Como de, digamos, ponerse acá en la mano como... Cristian, Casti... Y tomarse una foto... Como una dedicatoria Ajá, y etiquetar a la persona Entonces ese niño tenía una foto en la que decía Casti y traerla en la mano Entonces yo entré al perfil de Cristian Y tenía las fotos privadas Entonces tenía que como agregarlo Para poder ver sus fotos Y yo en esa época no agregaba a nadie ¿Por qué me creía así? Fue puta Pues no me creía nadie Si no como que no agregaba a nadie Pero yo quería ver mucho las fotos de él Entonces lo agregue Y me aceptó como 24 horas después Y ahí fue lo que pasó Me mandó así una pregunta Y a mí se me hizo súper como... Ramón Como súper mamón Sí, como súper... Es que mamón es una palabra muy mexicana Sí, como súper fastidioso Entonces, antes de eliminarlo Yo le hice fotos rápido Que era lo que yo quería ver Y yo le empecé a escribir en el inbox como Oye, pues si te molesta que te agregue Pues ya te voy a eliminar De hecho lo hice para eso Para creerme como interesante la verdad ¿En serio? Sí, lo hice para... O sea, le mandé... Yo vi las fotos de Juan Y de una a mí me pareció muy, 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 muy bonito Y yo dije como Ok, le vamos a mandar O sea, porque hay veces hay gente que lo agrega a uno Y como que ya Como que solo es como para agregarlo Pero entonces como para generar como interés Le mandé una... Un signo de interrogación Ajá, entonces Él me mandó solo ese signo A mí me pareció como súper patán Entonces yo le empecé a escribir Patán Y con M Si le molesta que lo haya agregado Entonces ya lo eliminé Y antes de poner send Enviar Eh, me salió una notificación Al editó en Facebook Que decía que él acababa de escribir en mi muro Y yo como... Entonces borré lo que escribí Un video que me escribió en un muro Y le hablé Y ahí sí nos conocimos Que fecha nos vimos por primera vez Y que fecha nos cuadramos El ligue Es que cuadrar es muy conocido Así, ligamos O sea, el día que yo lo agregue a Facebook Fue el 29 de noviembre del 2010 El día que nos conocimos en persona Fue el 16 de diciembre del 2010 Uy, yo hice las preguntas Solo para acorcharte Y el día que nos cuadramos Fue el 6 de enero del 2011 Ajá, muy bien, muy bien ¿Cómo actúo cuando me enojo? Uy, no, que perezo ¿Cómo actúas cuando te enojas? Empieza a hacer mala cara Así, mal, mal, mal A partir de cuando Juan Pablo Se pone mal genio Él tiene una cara para todo Cuando se estresa Cuando se pone mal genio Hace una cara de fastidio De hecho ya me acostumbré Y entonces ya no Ya le hago Uy, es que está fastidiado todo el día No, no, no Ya me acostumbré porque digamos Él se estresa muy fácil Pues hace mala cara Y como que todo le molesta Pues eres súper cortante Uno le hace preguntas Que uno de pronto sabe Que si le va a contestar bien Y él dice como no sé Y todo es no sé O sea, la palabra preferida De él cuando está bravo Es no sé Uno le dice como ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé Uy, es que él no sé Es buenísimo, ¿no? Como que te salva de todo Así como que te lavas las manos Y es como, no sé Pues mal y que no sé Bueno, eso es lo primero La palabra preferida de Juan Pablo Cuando está enojado Muy bien No, me da el no sé No, me da el no sé Ya te voy a con un nacho Ya te voy a con un nacho Una vez que estábamos en tu finca Te pusiste bravo Porque mucha gente iba a bajar al pueblo Y yo te dije como, Margaria Pues yo no voy ya Y me dice como, pues no vayas Y pusiste un tweet Y todo como Nadie se muere porque vayas Y yo como así No, 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 no Super grosero Me dijo Igual no me muero por ello Y le dije como Igual nadie se muere porque vayas Pero no se lo dije Sino que lo puse en un tweet Ajá ¿Quién es el más sincero? Yo creo que tú Pues porque yo hay veces No te digo las cosas como Porque no te pongas de mal, entonces no Eso no se llama sinceridad Este man es muy malgineado Muy malgineado Muy malgineado Pues por eso estoy diciendo Que tú eres el más sincero Ok ¿Qué día cumple el perrito que me regalaste? ¿Cuál? Pues Julian El 10 de julio Uy, yo pensé que no lo ibas a saber Uy, yo pensé que no lo ibas a saber Uy, yo pensé que no lo ibas a saber Uy, yo pensé que no lo ibas a saber Nooo, no me peñizques Uy, tú siempre Para que sientas ¿Qué se siente? ¿Cuándo me hacías acercado a Juan Pablo? No sé Y se lo re brusco Aparte Él se metió un juego Y como me empezó a escase Y decía Abejita mocha Abejita mocha Y el día que cumplimos mes Me dice una abeja Que ya no tiene un ojo Yo todos los regalos que le hago a Juan Pablo manuales Los tiene vuelto a mierda Pues marica Si ya tiene como 4 años Bueno, o sea Él pretende que una casa de cartón paja Siga como igual de intacta O la abejita mocha Si, esa es la abeja mocha Esa es manual La hice de harta taquito Ah, ¿cuántas veces hemos terminado? Uy, no, ni idea No, esa es la más difícil Es la más difícil Ni siquiera yo sé No, ah, no Uy, no, muchas Llevamos casi 4 años y medio Y hemos terminado muchísimas veces Muchas veces Pero pues aún así Lo importante de nosotros siempre ha sido Que hemos sabido como superar las cosas, ¿verdad? O sea, como que Nosotros hemos pasado por las cosas muy, muy, muy malas Pero hemos sabido como que las cosas salgan adelante Hay veces que hemos terminado varios meses Pero otras veces hemos terminado como una hora Otras veces como un día Y han sido muchas O sea, ponle más o menos un número ¿Por ahí las 60? Sí, por ahí Bueno, 100 yo creo No, 99 No, lo más chistoso es que Siempre decimos como Como, no, vamos a volver Como de verdad ya Hemos terminado hasta tan, tan bien Que decimos como, bueno Ya, todo bien, chao Pero hay terminadas Yo creo que son de verdad Que han sido las como Las que no hemos terminado como terminadas De hecho, no hemos vuelto O sea, ahorita estamos juntos Pero bueno, igual sí Hace mucho ya estamos juntos O como cuando terminé a México O en todo el primer semestre Mi vida de actuación No fuimos nada Pero bueno, yo tampoco sé la verdad La siguiente pregunta es ¿Qué haces tú que me molesta a mí? Así no lo sepas Si esto es una confesión Así es Marín Calle ahora o termine Hable ahora, calle para siempre ¿Y yo qué diré? Calle ahora o termine Cuando estamos peleando me río Y eso le molesta mucho Oye, si estamos peleando por Whatsapp Eh, pongo como Caritas Emojis Ay, el emoji que yo les dije que es como Ay, sí, lo utilizo en resto O el que es cagado La risa que te dé como La crítica Pero mira que yo lo hago Para hacerte enojar Pero también lo hago Porque lo necesito, ¿sí? Entonces como que de verdad Yo pongo una carita así Es porque me estoy riendo En la vida real No, pero sabes, risa nerviosa No, risa de... Este más nervioso Este más nervioso Este más nervioso Este más nervioso Este más genio Pero risa de que eres un descarado Y es como marica What the fuck Uy, bueno, así me va a poner por descaro Pues sí, o sea, es como Besos muy chistoso Jaja Eso le molesta mucho Y hay muchas cosas más Que sé que le molestan Pero no, con menos No sé si lo haces con intención Pero a veces te demoras un montón Contestándome Whatsapp Ah, no, pero eso a todo el mundo O sea, es que yo voy a hablar por Whatsapp Y a veces, digamos, con Dodito No me gusta contestar No No necesitamos Por una curiosidad mía Uy, Juan Pablo está lleno, lleno, lleno de curiosidades O sea, no se imaginan Este man como está lleno de curiosidades ¿Tú sabías que...? Se me vienen a la cabeza muchísimas Por ejemplo, Juan Pablo es un niño chiquito Para levantarlo de la cama de verdad Que toca jalarlo de la cama O sea, yo soy súper Digamos, si a mí me dicen Toca levantarnos a las 8 A las 8 me levanto Pero, Juan Pablo, digamos, a veces me dice como Despiértame a las 7 porque tengo que ir a trabajar De verdad, yo lo despierto Vengo a la cocina Y cuando me vuelvo a ir Ya está, ya está otra vez acostado Entonces, toca como Juan Pablo Parece verdad No puede estar en la casa Si no es con un pantalón de pijama De hecho, yo entonces lo tenía puesto Pero se veía muy mal en el video Entonces, me tocó volver a ese jean Solo por grabar Porque la mayoría de veces grababa un pijama Y ustedes no se dan cuenta El baila también por todo Por todo, por todo Él tiene un baile Para cuando los videos no les suben Muy como cuando no se renderizan O sea, cuando se está renderizando Y hay un error Entonces, yo hago como un baile El baile como de la renderización Entonces, la energía está computada Y pongo una canción de Cooks Y empiezo I wanna make you happy Aparte, tiene una trucita que le regaló a la hermana Y se ve como bailar en Tevalet Así con sus pies O sea, ya me lo regalé Ella me obligó a poner No, entiendo, no me obligó a ponérmela Pero... Es muy cómodo Es calentico Me veo como una niña Y yo quiero decirle nada, Cristian Cristian Mueve mucho los pies antes de dormir Como así O sea, pero el resto O sea, de hecho, cuando ya está dormido Sigue moviendo los malditos pies Y es como... Bueno, Juan Pablo, no se puede dormir Si no está abrazando un lápiz No sé si han visto un lápiz Que él tiene como de almohada No se puede dormir O una almohada O algo entre sus piernas Y bueno, ya acabamos las preguntas Espero que les haya gustado muchísimo este video Es para ustedes Y quería presentarles a Cris Él es una excelente persona, de verdad Yo lo amo mucho No sé si ya lo conocían Él también hace videos en YouTube Les voy a dejar el canal de él aquí Sus videos son muy, muy cool Y les dejo por acá Nuestros arrobas en Twitter Recuerdan que les sale solo un proyecto Super, super, super importante Ya en poquiticos días Les voy a hablar de eso No sé si recuerdan O si vieron mi anterior video Pero les hablé Que iba a ser como dinámicas en Twitter Ya las he estado pensando Pero necesito para eso Que activen en su celular Las notificaciones de mis tweets Voy a enseñarlo de nuevo Bueno, les enseñé que buscaban mi nombre Juan 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 San Y aquí En esta bolita ponen Activar notificaciones Y ponen Aceptar Y de esa manera Saben cuando yo tuiteé Y van a ser los primeros En responder las preguntas De un concurso que va a ser Que les va a interesar mucho Y tiene que ver con el nuevo Proyecto Oigan personalidades bonitas Les voy a dejar este botón aquí Para que se suscriban a mi canal Si no están suscritos todavía Solo tienen que darle click Y los llevar a un lugar mágico Donde pueden darle click a un botón Y suscribirse a mi canal Vayan Los amo muchísimo Y nos vemos Entre poquitos días Que les tengo una super noticia Chao Muchas gracias Tan inteligente Mucha Adios Adios señores Adios Mua Hub